¿Y qué pasa? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal Si no es bienvenido Bueno, hoy estamos aquí, como veis, en Pokémon Triángulo Origen Nuzlow Bueno, Pokémon Triángulo Origen, el Nuzlow Lo he hecho yo, ¿vale? Y bueno, lo único cambio que ha habido desde el episodio de ayer Hasta hoy ha sido que he ido a mi casa Al curar a los Pokémon Y ya está, yo creo que vamos a sacar a Skitty Para levelearlo un poco Porque no me gustaría ir muy justito de... Bueno, esto es ruta nueva, ¿no? Aquí puedo conseguir un Pokémon Sí, hay hierba Vale, te reto un combate ¿Aceptas? Digas lo que digas, combatamos Bueno, he de decir que tardaré bastante Aquí estas primeras semanas, ¿vale? En subir los vídeos, aquí en España Se podría decir que... ¡Dios! Ni de coña, ni de coña, fuera ¿Qué dices? ¿Cómo me ha metido dos críticos el cabrón este? No me jodas, tío Venga Has tenido más suerte que yo que sé Bueno, voy a deciros A partir de ahora, cuando tenga que ir a curar a un Pokémon Pausaré y volveré justo cuando... Cuando tenga curado y estaré en el mismo sitio que estaba Así que... Diabol Vale, chicos, ya estamos aquí de vuelta Así que vamos a continuar por la ruta Vale, aquí hay hierba así que nos puede salir un Pokémon Vamos a hacer que nos salga un Pokémon Y es un... Centred, en serio, tío No quiero curarlo, pero debería Lo voy a matar Bueno, lo voy a debilitar No sé, siempre he dicho matar, ¿vale? Lo voy a debilitar para subir a Skitty un poquito de nivel Porque está flojo Así que... Y me parece que... Lo voy a poner de primeras Y después voy a cambiar al... El señor Cactiácero Y así sube más o menos de dos Le voy a meter primero Dornadoras Porque yo no me frío un pelote Y creo que le voy a meterle Ruñido Para recuperar un poco de vida Y ahora un placa Ahí está Vale, golpe crítico de más Skitty sube nivel 6 Cactiácero nivel 10 Aprende Polvo y Veneno ¿Se lo vamos a cambiar por Ruñido? Sí, sí, sí Vale, a ver Vale Cactiácero Forgo Supongo que será Olvidó No se me ha dado muy bien en inglés Vale, entrenaré bastante En fin, vamos a ver Repelente Está bastante bien Tío, en serio Un tail off Podría haberme salido antes Joder Vale, vamos a ir a muerte Placaje Yo creo que voy a levelear aquí La hierba un poquito a Skitty Así acelerando Hostias Ni de coño Así que voy a pausar otra vez Y ya vuelvo de nuevo Vale, no recuerdo muy bien En el lugar que he estado Pero aquí Vale, aquí supongo Bien, vamos a hablar con este tío ¿En serio? Pensaba en el entrenador, tío Ese que es legendarios del que hablan Será un perdedor como tú Así que prepárate para tu derrota ¿Qué pasa? Legendarios, no estás vacilando Vale Eh, te diursa Vamos con la Skitty, eh Yo no No quiero dejar atrás a ningún Pokémon Buah Justito, eh Me lo he estado pensando No quiero gastar las pociones Así que yo creo que ahora ya Voy a seguir con Con Skitty Yo lo siento mucho Pero No me apetece volver otra vez Vamos a ver Aquí hay algo Vale, si una Poké Porque no puedo ir a por ella Aquí hay un tío Aquí hay otro Vale Un lucho con los dos Y así leveleo Vale Aipom Uuuu Estos Pokémon están muy OP Me parece que estoy arrepentiendo De hacer esta serie en Nozlog LOL ¿Te apetece entrenar? ¿Otra vez? O sea En serio me das otra vez al combatir No me fío En serio No me fío Es que no quiero ir Voy No voy Voy No voy No sé, tío No voy No voy Venga, me la juego Me la juego O sea, es que la raíz cuadrada de 27 Vale, sí Esto Esto me acuerdo que lo decía Reoneki Hace bastante tiempo Cuando yo hablaba con él Y no sé Se pasaba el día Diciéndome eso Bueno, el día tampoco Pero lo decía bastante A ver Hierro mental Perfecto Aquí hay un entrenador Me van a petar Me van a petarlos, eh Me la estoy jugando demasiado Mucha suerte Dime que este entrenador No me va a retar No, tío ¿Qué hay por aquí? Como no haya nada Me voy a cagar en la... ¿Estás vacilando? Uf Uf Un momento de tensión No hay nada Vale Bueno, hay una Pokeball Que no sé yo si... Semilla milagrosa En serio, tío Uy Demasiado rápido No, no Fuera A ver A ver La semilla milagrosa Que hacía No, no me acuerdo Hostia, tío Tantos objetos Tengo ya Roll Incrementa el poder De los ataques Tipo qué Tipo qué Vale Dime que no dura mucho Esta ruta No la quiero jugar En serio Voy a ir a por esta mierda Y espero que no dura mucho más Esta ruta Vale Un Eter Fuera Vale, vamos a ver Bien, bien Un centro Pokémon Bien Dime que no hay ningún evento Un plan para luchar ¿No? Bien Bien, 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 bien Aquí curamos a los Pokémon Heridos ¿Sabes que cuelos tus Pokémon? Bien Déjame tus Pokémon Para que los curen ¿Qué coño tenía Esta tía en la cabeza? Voy a volver a curar Solo Para ver Que tenía esa tía en la cabeza Cuando ha curado Mirad que tiene en la cabeza, tío Parece que era un tumor o algo No, no, no Es que con eso no juego Es inmortal No, no No juegues Pero Era muy raro Lo que tenía en la cabeza No Déjame salir Bueno ¿Qué me cuentas? El ambiente De este pueblo Es tan genial Es tan genial Todo es muy agradable Y el aire Es el más puro Creo que ponía No sé No me gusta leer diálogos ¿Y tú qué me dices, viejito? La verdad es que desearía ser joven de nuevo Para volver a disfrutar mi vida Tal y como era en los viejos tiempos Pero eso sería imposible Y lo peor es que cada vez Me acerco Al día de la muerte Tío, no hay que pensar así Hay que ser positivo, joder ¿Y este quién es? Déjame pasar, puto Déjame pasar A ver ¡Eh! ¿Cómo te has atrevido a tocarme? Yo que tú me quitaría de mi Te... Yo que tú me quitaría de mi camino ¿Y debo hacerlo solo porque tú me lo dices? Claro Quítate de mi camino Si no quieres salir herido 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 saldrías tú Si sigues hablando así Estúpido No sabes con quién estás hablando Con un cacho de gilipollas Payaso Que me estás tocando los huevos Tome los cojones Seguro que eres uno de esos nus Lo mismo Cojones que huevos En fin Si bien Suficiente Ahora pagarás por tu insolencia Oh Entrenador Pokémon Quiere combatir Bueno Este será un mierda ¿Qué? ¿Qué? Miu No, no, no A mí no me jodas Le voy a meter entrenadoras Pero ya ¿Qué? 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 Me estás vacilando ¿Qué dices? Me estás vacilando Vuelvo Bien La digo cefa Me estás vacilando ¿No? Dios Pensé que Pensé que perdía Aquí el nus Lo prometo Prometo que perdía Pensé que perdía Aquí el nus Te retraste a entrenador Pokémon Interrogación Ya te enteras Ya te enterarás Va Este supongo que se va a hacer El cazador legendario De lo que hablaban antes Estupio estorbo Muévete Vale Y se pira ahí todo chulaco Tira payaso Oh no Ese tío se ha llevado El huevo de manafil Es peligroso que alguien Como él No sé qué Por favor Seas quien seas Deténlo Vale Solo porque me ha tocado Los cojones Muchas gracias Espero que consigas Atraparle Ha ido en dirección A Pueblo Candio Ha ido en dirección A Pueblo Candio Vale Me vas a dejar pasar ¿No? ¿No me dejas pasar? ¿En serio? ¿Cómo eres tan puto? Déjame pasar Cabrón Hay que ir a esa tienda Ruta 902 Joder Yo quiero entrar al volcán Pero ese guardia no me deja Vale Vamos a ver Que dice este cartel Volcán Carbono Riesgo de erupción Ah A Pueblo Candio Ha dicho ¿Eso dónde está? Eso es mi pueblo ¿No? Supongo que es mi pueblo Espero que sea mi pueblo Se puede volver Oh Aquí hay una Pokémon Y que ha encontrado Antídoto Bla 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 Vale Por aquí ¿No? Vale Tío quiero una nueva ruta ya Quiero capturar a un Pokémon Quiero capturar a un Pokémon Pueblo Candio Vale ¿Y ahora qué? ¿Dónde está este capullo? Primero Mis Pokémon no están bien Así que voy a curar Ajá Y ahora Supongo que estará por aquí En plan En la montaña O algo así ¿No? ¿Aperación? No Estará por la montaña esa Ahí arriba Imagino ¿No? ¿En serio que? ¿Dónde estás tío? Pueblo Candio Si es que no hay más Pueblo Candio Aquí, aquí ¡Mierda! Este huevo no tiene salida al otro lado Así es Te has encerrado un solo Eres tan iluso Ahora devuélveme el huevo de mano Fía antes de que te haga llorar sangre Otra vez con lo de llorar sangre tío Dejate poner esa mierda Por favor ¿En serio crees que me harás algo a mí? Soy el gran caza legendario Scaliser Oh, Caliser Y capturaré A todos los legendarios del mundo Ahora si me disculpas Alguien me está esperando ¡Lol! ¡Ay! Este jodido ladrón se ha escapado Será mejor avisar a la víctima Del rubro sobre la huida Del caza legendario Scaliser ¡Lol! Scaliser también es un antiguo Runhacker Vale Antiguo Che, antiguo runhacker Eso podría decir En fin Ahora hay que volver Así que yo creo que voy a acelerar esto Porque la verdad es que Dudo que quiera ir a ver como vuelvo Y además así ahorramos mucho tiempo Que no quiero ¡Fuera! Eso ha suena muy bien ¡No quiero! Vale, fuera Venga Por aquí Vale ¿Recuperaste el huevo de Manafi? No Justo cuando ya lo tenía atrapado Escapó volando ¡Oh no! Esto es terrible Y si no hacemos algo pronto Podría ocurrir una catástrofe Disculpe por no detenerlo Disculpe No tienes por qué disculparte Hiciste lo que pudiste Encima No era tu problema Es mi problema Por suerte Los huevos de Pokémon Vegetarios Tardan mucho en eclosionar Así que estamos a salvo por ahora ¡Oh! Disculpa Con todo este revuelo No me he presentado Soy Milotix Otro Otro maldito usuario De... ¡Buah! Vale Soy Ika Encantado Yo soy otro usuario El placer es mío Pues muchas gracias por todo Si te digo la verdad Me impresionó como venciste a su Mew Ya que Mew es uno de los Pokémon Legendarios Más poderosos Y por agradecerte la ayuda Quiero que visites mi casa en Ruta 902 Tengo algo especial para ti Te servirá para tu viaje Vale Te lo agradezco Bien Te esperaré Genial Y si tu casa está para arriba ¿Por qué te vas? Porque por... No lo entiendo ¿Y esto qué es? Una casica ¿Eh? Todo guapa Mi hijo es la consecuencia de irme de aventuras con un chico Lol No sé por qué Pero parece que mi madre nunca quiso que naciese Lol Lol Wow ¿Vienes de un pueblo cándido? Eso está cerca de la Coba Alfa Yo voy allí Y he recorrido un largo camino para investigarla No sé Siempre Siempre me pasa igual Lol Ah, qué gráfico Vení a buscar la revista Lol ¿La música? Lol Vale Vení a buscar la revista WakaHack De este mes Pero aún no ha llegado Menudo chasco me he llevado Quería ver los nuevos hacks publicados Y este tío Que está en plan A lo forever alone Me pone a bien esta tía Qué pechote Me lo pone gorda Ah, me la pone gorda Esto no es lo que parece Yo droga no vendo A mí que me registren Bueno Mejor que no me registren Déjame tranquilo Lol 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 Bueno No sé por qué Pero en este hack Hay muchas cosas parecidas Al de mi juego O sea En plan los diálogos No los scripts No sé por qué La verdad Nunca había jugado a este juego antes Al menos No había llegado hasta este punto Bienvenido ¿En qué puedo ayudarle? Comprar Pokeballs Y pociones No Solo puedo comprar pokeballs Y pociones Lol Ya tengo Lol Tengo que ir un montón de dinero Bueno Vamos corriendo Y por aquí abajo ¿Qué hay? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ruta 902 Vale Sí, ya, ya, ya Pensaba que 902 Era la de arriba Pero bueno Filme Vale Tú que me cuentas El bosque ciego Es muy grande Una vez me perdí Estuvieron buscándome Durante seis largos meses Sobrevivir con los frutos del árbol Ya, una mierda No te lo crees ni tú Fantasmote Ruta 902 Bosque ciego más adelante ¿Y este? ¡Mierda! No sabía que era un puto entrenador Por cierto Ruta nueva Por lo tanto Pokémon nuevo Así que bueno Le voy a meter un lápiz Que se va a cagar LOL Encima golpe crítico Se va a cagar En mis muertos Se va a decir Wooper Este el tío parece Sí, es un pescador No sé por qué Si también soy normal Vale Nivel 14 Por cierto Que hay nivel evolucionado Nuevo Pokémon Así que vamos a ver Un Fixer Aquí En serio Me decepciona Me decepciona Bueno No lo voy a capturar No lo voy a capturar Vale Esto es mi casa La del investigador Milotix ¡Has venido! Sí ¿Qué era eso tan especial Que me dijiste antes? Tranquilo No te impacientes Bueno Antes que nada Soy ayudante El investigador Milotix Readóble El diario De Milotix Vuelve la redundancia Estuve chateando con él Le conté todo lo que ocurrió Y la manera Con la que derrotaste a ese Mew Por ese motivo Le pregunté Si podía darte una Pokédex Que él me envió ¿Y sabes qué? Me dijo que sí ¿Pokédex? ¿Qué es eso? Una Pokédex es como una enciclopedia Pero digital Guarda los datos De todos los Pokémon Que veas de trapes ¿En serio? Entonces genial Me servirá mucho para la Liga Sabía que yo soy Ni hora de llegar a la Liga Queña Bueno Aquí tienes la Pokédex Espero que la disfrutes Y completes Además Toma estas 5 Pokédex Y un repartidor de experiencia Perfecto Vale, vale Esto nos va a ayudar mucho Perfecto Ve y hazte con todos Y por cierto Si veis a ese ladrón Hazme el favor de recuperar El huevo de Manafix Estaremos en contacto Como sea No sé Algo de Sea O algo De Levio Vale Por aquí que hay Más ruta Estamos a un paso De perderte en el bosque ciego La Tigocefa La Tigocefa Y debería de ir a curarme Por cierto Me gustaría ir a la A la Me gustaría ir a la ruta Esta que hay más para arriba Vale Ahora Me cago en la Puta Que no entra coño Vale Vamos a ver Porque Bueno Es una ruta Pues pone Mierda tía Lo siento Bla bla ¿Qué qué qué? Lo siento Pero debes tener Como mínimo Una medalla Vale Me ha molado Me ha molado La MIDI Ah Maldita sea No me acostumbré Este acelerador Tan rápido Bueno Por cierto Me estaba pensando También en hacer Una serie de Pixelmon De aquí a poco Vale Estos árboles No me molan mucho Esto es una ruta nueva No tío No quiero la DIVAS Quiero Pokémon Chupanos La KG No No te confundas Vale Really? Oh Mola la MIDI Tío La MIDI Para que no lo sepas La canción Vale Esto es mucho bosque Y me estoy empezando Y me estoy empezando A rayar What? ¿Te pillé? Mierda Siempre se me olvida La estoy liando ¿No? LOL La que De la que me he librado Golpe crítico Somnífero Va a ser la clave Y lo sabéis Va a ser la clave Y lo sabéis Y no sé si quitar No sé No sé No sé La reja Vale Hay que jugarse Vale Wuppel Le voy a meter Desomnífero Y voy a tirar De Trenadoras Necesito curarme Resolvo veneno No Lo tiro Cefa Cúrate ¿En serio? Really? Salgo otro Pokémon Le meto Trenadoras Puta madre Mierda Lo malo es que Tengo Vale Es que no quiero gastar mucho Lo gol Digo que le pasa Al mierda Vale Tiene una habilidad Y yo gastando El polvo veneno Bravo Immortal Puta madre Activo Cefa Es que no No me he quedado de otra Vale Ya El absorber Vale Nivel 16 Se supone que debe de evolucionar ya ¿No? Bien Está evolucionando Nuestro Ganciente Revoluciona a Ibsor Si no me equivoco Y creo que ya llevamos Demasiado de vídeo Quizá me he pasado un poco Vale La flecha del ratón Ibsor Bien Hoja filada Perfecto Vale El látigo tiene a 35 Y hoja filada A 95 Y además tiene más PP De putísima madre Y vamos a ver cuánto tiempo llevamos Vale Llevamos 18 minutos Y yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Porque no quiero extenderme mucho Ya que ayer La verdad es que me tardó bastante En Eh Tú no combates Mierda Soy gilipollas Soy gilipollas Lo sé Lo sé Lo sé Hoja filada Somnífero Hoja filada Nada, nada ¿Cómo? Ya, tío ¿Cómo salen los Pokémon tan rápido esta mierda? Oye Vale Ayer me alargué demasiado Y me tiró como dos horas Para subirse el puto vídeo Literalmente Y la gente estaba en plan Joder Estoy esperando el vídeo Me parece que Tiene que esperar a procesarse Y lleva media hora No sé qué Y yo en plan Calma Ya se sube Por favor Esperad Y era en plan Que no Que lo subas ya Joder Vale Golpe crítico Perfecto Este Ibsor Está bastante opel Esto no me mola un pelo Los venganzas No me molan un pelote Vale Voy No Vale Gilead No puede ser Mis Pokémon Ja ja Derrotar Derrotarte Ha sido fácil Eso te pasa por meterte con Calix En el super caza legendarios Ahora iré a Ciudad Risco A ganar mi primera medalla Será como quitarle un helado A un imbécil Hijo de puta Hermanito Pensé que ya habías ganado tu medalla No, pero Ese tipo con el que luchaste Era el caza legendario Escaliser Si ha destrozado a mi equipo A mis Pokémon Como se supone que hubieran Como se supone que hubieran vencido a su Mew Es que Mew Lo sé Mew es un Pokémon legendario Poderoso Bla 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 Me da igual Yo vencía a su Mew ¿Qué? Es imposible Si quieres preguntárselo a él Aunque dudo que lo vuelvas a encontrar Cierto De todas formas Ese tipo es un criminal Revolgo de Manafi Que tenía el investigador Milotix Manafi Manafi es un Pokémon legendario Es el príncipe del mar Ah Es un problema Parece que este paso Obtendrá todos los Pokémon legendarios del mundo Si Está obsesionado Si Bueno hermanito Voy al centro Pokémon A curar mis pobres Pokémon Y debo al concurso de Ciudad de Espuma Nos vemos Venga Hasta pronto Pensé que era un combate O algo así en plan largo Bosque Ciego Bosque Ciego Ciudad Risco Vale Estamos en la salida de Ciudad Risco O eso espero MT-17 Vamos a ver que MT es MT-17 protección Está bastante bien Vale Spinara Esta niña que nos dice ¿Qué dices? ¿Que derretaste este alcance legendarios? Dios santo Debo darte algo por ello Toma Lo le enseño Semilla milagrosa Otra semilla putamente milagrosa No quiero semillas milagrosas Y vamos a salir de esta cosa ya Vale Ya estamos fuera Dio a Risco Perfecto Y yo creo que nos vamos a quedar Por aquí chicos Espero que os haya gustado el capítulo Que le deis a like Si ha sido así Que lo compartáis con vuestros amigos Que os suscribáis Si no estáis suscritos Se me va la cabeza En serio Empiezo a hablar Empiezo a emocionarme Y bueno Será mejor que me despide ya Porque no quiero alargarme mucho En el vídeo Y no quiero que se tire media hora Rencerizándose Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Que le deis a like Y adiós